Soy Sergio Hernández, pinto, grabo, hago esculturas, cerámica y vengo de la ciudad de Oaxaca y estoy a sus órdenes. Sergio Hernández, pintor oaxaqueño, nos va a explicar qué sucede con las manos, la mente y los ojos de un pintor cuando se encuentra frente a una tela o a un papel o a un muro vacío. Sergio Hernández, ¿cómo juegan tu mente, tus manos y tus ojos frente a lo que acabo de decir, a un espacio vacío? Contar una historia en un espacio de colores, de formas, de sueños y que están inspirados muchos en la literatura o muchos en la vivencia personal, cotidiana, en la vida que ha transcurrido estos últimos 50 años en la pintura. Se dice, y lo recuerdo de Gabriel Sigueroa, el gran fotógrafo, cinematográfico de Carlos Fuentes también, lo recuerdo, que el cielo de Oaxaca es espectacular y que tiene algo que no encuentras en otras partes. Sí, pienso que tiene una luz especial y quizás es su situación geográfica, son ciertos valles muy grandes y una arquitectura colonial de una altura pequeña, de dos plantas máximo, en donde la perspectiva de la luminosidad de la luz penetra más en los aguanes de las casas, en las calles. El color de sus fachadas creo que le dan una armonía a esa luminosidad. ¿Qué significa ser oaxaqueño, tener a Monte Albán y tener a Mitla y ser un artista? Bueno, es un mundo incrustado entre las montañas y de muchas tradiciones, de una amplia cultura, tanto colonial como precolombina. Su cultura de sus lenguas, son pinceladas, son diferentes tonalidades. Casi no se puede aprender un idioma porque el mixteco, el zapoteco, el chocho, el náhuatl, todos sus idiomas son de un gran colorido y un pintor se inspira de esos colores de sonido fonéticamente, de los colores de los mercados, de la arquitectura de la ciudad y de su comida, que es muy rica, inspiradora. Pues significa que tiene, en el caso personal, la gran fortuna de haber nacido en una de las grandes civilizaciones de este planeta Tierra. ¿Tú empezaste a pintar en Oaxaca? Sí. ¿Desde niño o de adulto? Bueno, desde que tengo recuerdos yo me he refugiado en la pintura, de alguna manera en mi infancia, en una población pequeña de la mixteca, y siempre estuve en talleres en las escuelas, no sé si ahora existen, antes había los talleres infantiles que íbamos a pintar. Y yo en realidad empiezo a pintar en Gojuapan, de donde yo provengo, en una población muy pequeña, en Santa María Xochitlapilco, en donde la población se dedica al campo. Recuerdo todo un mundo lleno de naturaleza, de colores, y ahí empecé a pintar, continué en la Ciudad de México, porque emigramos a la Ciudad de México cuando yo tenía ocho años, y continué pintando aquí en las escuelas. Y al final terminé en las academias en San Carlos, en la Esmeralda, y conociendo a grandes maestros que tenían una disciplina y una formación académica. Mi primer maestro fue Abraham Jiménez López, que lo había becado, Venustiano Carranza, y tenía ochenta y cinco años cuando lo conocí, y murió a los ciento cinco años. Y siempre fue muy jovial, y con el conocimiento histórico de la pintura mexicana en las manos. Entonces, tuve la fortuna de convivir con grandes artistas, grandes maestros. También viajaste, mucho más tarde, a París. Sí, sí. ¿Qué te enseñó París? Para todo estudiante o todo pintor mexicano, siempre el sueño del París, de los impresionistas, de los museos, de la arquitectura, la comida, que es tan cercano como pintor, de saber de sus artistas, y tan lejano geográficamente. Hice ese viaje en el ochenta y cinco, y desde luego me sorprendió, más que la pintura, la arquitectura. Caminar por sus calles, sus museos, los fui descubriendo poco a poco, y la lengua francesa, sus grandes jardines, y sus bistrots. Bueno, ahora entiendo por qué había esa escuela en Francia, los grandes artistas ahí, Montparnasse. Y te encontrabas escritores que te sorprendían verlos por ahí pasar, y cineastas. Pero yo estaba en la Cité Université, en la Cité Universitaria, en un pequeño cuarto, que se les entregaba a los pintores para que allí pasaran su residencia. Sí, estuve un año. ¿Allí estaba también Toledo? Sí, sí, ahí estaba Toledo, sí. ¿Tu paisano? Sí, gran amigo, gran artista. Yo lo conocí en París, y lo vi una o dos veces en París, lo conocí mejor en Oaxaca, años después. Pero, pues París realmente te veía, bueno, yo veía a muy pocos mexicanos. Y yo creo que me veía a mí mismo muy poco, porque una ciudad de luz, una... Yo vivía en un cuartito donde... Lo único que hice fue dibujar el Popolú en un cuaderno reciendo hojas durante un año. Y la perspectiva de esa ciudad, ¿no te impresionó? Pues la verdad es que yo era muy joven, bueno, pensé que tendría yo 23 años, 22 años, y todo era un peso encima de mí, la gran pintura. Y ahora que veo con perspectiva, me queda muy lejos, y me queda increíblemente un recuerdo siempre, como una sensación de estar enamorado, caminar por la ciudad enamorado en París. Cuando comienzas ya a ser un artista, dibujas primero y luego sigues ya al color del óleo y de los pigmentos, que tanto te gustan como estos que están aquí. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Mi formación siempre ha sido prácticamente autodidacta, aunque tuve maestros muy buenos, Gilberto Aceves Navarro, Javier Arevalo, pero siempre dibujé en la tierra, en el suelo, hice mis ejercicios en el aire. Y cuando tengo una tela o tengo un papel, es directamente, no hay como un boceto previo. Si es dibujo, es un dibujo, si es un color con óleo, es directo los colores. Y todo mi tiempo que yo he pintado, no recuerdo haber hecho un boceto para algo. Pero sí dibujaron con modelo, muchos años, con los alumnos que fueron maestros en la academia de la escuela mexicana y posteriormente la ruptura. Y después estuve en contacto con ellos a un nivel más personal de amistad. Cuando estás frente a lo que yo llamo un espacio vacío, que puede ser tela, papel, muro, ¿cómo juegan tus sentidos? Tu mente, tu mano y tus ojos. Es una forma de ver a través del ojo directamente al corazón. Es decir, son recuerdos o formas que uno desciende a recuerdos muy profundos, emocionales. Y se expresan a través de los colores, la vida, a través de la ventana, en donde uno es el ojo que entra. Y el ejercicio que yo he aprendido a hacer es, si es cerebral, me impide llegar al acto de la línea o de la forma de color o elegir el color. Cuando quiero pintar un cuadro azul, entro en las profundidades de lo que para mí representa una vivencia con el azul y va directamente del corazón a la mano y es automática. Claro, con una previa mancha de lo que quiero representar. Y ese es, digamos, el ejercicio que tengo constantemente con el cuadro. Contar una historia a través de recuerdos, a través de la literatura, que se acerque a lo que quiero representar. El vacío, el color, las formas, el peso, el sentido de los recuerdos que uno desea plantear. ¿Dónde empieza tu recuerdo de las primeras pinturas en la antigüedad que te marcaron? Bueno, primero en las pinturas rupestres. Mira, yo vengo de un estado donde hay muchas pinturas de frescos, en las iglesias, la cochaguaya, lleno de rojo, de flores, de rojo. Entonces eso es muy impresionante. Ese recuerdo me refleja dos cosas. Una es la sangre y la otra, porque en el pueblo de donde vengo hay una gran matanza que se llama, el cortico es la matanza de chivos, que en el pueblo, todo el pueblo participaba de esta matanza. Entonces el río se ponía rojo de la sangre que sacrificaban a todos estos chivos para comer, para salarlos en unos petates. Bueno, están las pinturas de Monte Albán, que están abajo en unas tumbas, y en general todos los frescos de la época colonial y pre-colombino. De ahí viene, y luego las cuevas de Altamira, y los de Lasco. Hay una sensación de una cuadrícula de cuatro colores tierrosos, que es el verde, el ocre, un amarillo y un oscuro negro, prácticamente, carbón, que son la paleta con la que yo siempre he trabajado todo. No he necesitado más colores. Entonces con eso se ha trabajado. Y desde luego la tinta, que es negra, y el rojo, que es la grana cochinilla. Estos pigmentos que veíamos antes, me explicabas, ¿el rojo es tierra? Tierras y minerales. El rojo, el ocre, el siena, el sepia, provienen de tierras molidas, lavadas, procesadas para quitarles sus impurezas, para poder pintar sobre todo fresco las tierras. Y los minerales, pues el azul, que vienen de las piedras, como el lápiz lazuli, la malaquita, en fin, hay una cantidad inmensa de colores, y los orgánicos que vienen de las plantas. ¿Tú con cuáles te sientes más enterado? Bueno, con los minerales, los, el cinabrio, por ejemplo, que es azufre y mercurio, esos colores muy tóxicos que lo usaban en las miñas, en la ilustración de los libros en el medievo. Y el cobalto, que sustituye a un pigmento muy caro, que es el lápiz lazuli, que es una piedra molida muy finamente y muy pesada, que se usó en el Renacimiento y hoy en la actualidad ha perdido su uso porque vale más caro un gramo de azul, el lápiz lazuli, que un gramo de oro. Entonces, pero se usó mucho y es un color mucho más puro, un azul más puro, un azul que no se puede igualar. ¿Los rojos que usas? ¿Cuáles son? Yo cuando empiezo a pintar no tenía yo recursos, entonces usé el café como primer color de fondo, usé la grana cochinilla como un pigmento natural que viene de la sangre del opal que se usaba en la época precolombina. Como dices, y después se usó para textiles y se exportó mucho de Oaxaca, de Nochtitlán, sobre todo para los trajes napoleónicos y para las tildas y vestimentas europeas. Ese pigmento se consigue muy fácil en Oaxaca. Entonces, con un fondo ocre que es como el piso, la tierra de Oaxaca, o sea, caminar sobre la tierra es ocre. Ese café lo sustituye en mi papel. Y la grana cochinilla, que es este pigmento que se usó mucho en los códices, con el negro, con eso era suficiente. Para mí, trabajé muchos años y sigo trabajando con esos poquitos colores. Para ti, ¿qué es más importante? ¿La idea? ¿Pintar la idea? ¿O pintar el objeto? Las dos cosas. Pero, básicamente, se tiene una idea, pero cuando se traduce, cuando se rumea todos los días esa idea, resulta ser que cuando la aplicas ya no es la idea original. y cambia mucho en el proceso. Entonces, están como de alguna manera hermandadas las dos formas de trabajar. ¿Qué piensas del arte conceptual? Actual. En la historia del arte siempre nos muestran los movimientos, ideas, objetos, conceptos que ahí han estado siempre presentes. No hay nada bajo el saldo nuevo. Nada más que nosotros con nuestros ojos no nos volteamos a verlos, pero ahí están. Nos muestra algo que nosotros pasamos desapercibido. Entonces, el arte conceptual yo creo que es una forma de expresión contemporánea de tocar esas filos de la sociedad y hacerlos presentes. En el caso de algunos artistas plantean el trabajo en donde ya no se requiere de los materiales sino de los conceptos y las ideas filosóficas del arte. Entonces, a mí me llama la atención pero digamos que yo soy en ese sentido anticuado, viejo, porque yo vengo de una cultura más de pintura y de pinceles, de colores y de una escuela que nunca se va a perder. Seguirá existiendo esta forma de expresarse. Pintas palmas. Esas palmas ¿esas palmas vienen del trópico o vienen de tu imaginación? No sé dónde oí que de los árboles la más bella es la palma que se levanta temprano y se mueve con el viento. No sé dónde lo escuché. Es muy poético. Sí. Se antoja pintar. Lo hice en escultura. Tengo una escultura que se llama Pelo Volando y es una imagen de unos pedacitos de madera que encontré en el taller de mi hermano que era bandista y armé un centro con unos palitos y al final unas tiritas de madera y era una palmera con el pelo volando y mi inspiración fue un amor de mi vida. Entonces, sí, claro que es bello y romántico el recuerdo de las palmeras. Una cabellera de la palmera. Sí. Y es una poesía. Y Alberto Blanco hizo una poesía sobre esa escultura muy bonita y habla del amor. Y me gusta mucho la botánica. Me gustan mucho desde luego las palmeras pero las orquídeas, cactáceas. Yo tengo un gran jardín. Lo que más me gusta es la jardinería. De alguna manera pinto para poder hacer jardines. Entonces, hago pues muchas siembras de plantas. Me gustan mucho los colores de las plantas. Es imposible pintarlas en sus colores sino transmitir o transformar esas formas en mis cuadros. ¿Y agregas propiamente hojas a tu pintura? Bueno, ¿lo has hecho? Sí, sí. Tengo diferentes momentos que he trabajado. Algunas las he interpretado. El sabor, el color, estos ejercicios que tiene uno cuando está uno en la escuela y después las aplica uno en sus cuadros. pero acabo de terminar una serie de plomos que imprimo ciertas ideas que tengo con los vegetales con dos planchas de plomo en donde la alquimia hace su presencia, lo que está abajo está arriba y duran tres meses, cuatro meses en cocinarse solas y después las intervengo con el blanco de plomo que sale con el agua ácida de la Ciudad de México. ¿El agua ácida de la Ciudad de México? Sí, porque aquí estuvimos haciendo prácticas y con algunos químicos para cómo sabemos que con el vinagre se potencializaba el plomo para sacar el blanco de plomo, el blanco de Avellande, el blanco de Venecia que se le conocía y que con eso se pintaban los cuadros, los flamencos sobre todo de Leonardo, Miguel Ángel, que fondeaban con ese blanco de plomo con vinagre, pero aquí resultó más efectivo el agua de lluvia de la ciudad que es mucho más agresiva que el vinagre y sale el blanco mucho más rápido porque, no sé, estamos muy en medio ambiente cuando llueve está cargada de esa agua muy agresiva. ¿Y ese blanco de plomo necesitas para ello utilizar máscaras o protegerte de los ácidos que despiden? Mira, el plomo es muy pesado, o sea, no hay tal elevación de vapores, al menos que lo quemes o lo hiervas o esto, pero en este caso no. El blanco de plomo es peligroso cuando se lo toma uno o está en contacto con uno. Los artesanos de Tlaquepaque de Oaxaca, las fritas que son plomo en el vidriado de estas ollas donde se cocinaba o se cocina, se toman un trago de ese blanco de plomo y con eso barnizan las piezas, pero tienen una enfermedad que se llama Saturnismo, que el cerebro se va secando con el plomo, las células y se va uno encogiendo en el cerebro y termina uno autista, ¿no? Ya solo consigo mismo, ¿no? Sí, se usaba mucho y pasó mucho en Oaxaca, ya se prohibió y ya hubo una ley que prohíbe el uso de fritas de plomo para el vidriado de las ollitas que cuando cuando mamá cocinaba veía yo que eso brillaba cuando ponía aceite y unos chilitos y yo veía el olor y todo y me gustaba ver que brillara, pero ese era plomo y se va desprendiendo poco a poco, pero son mínimas las cantidades que consume uno de plomo. Es más peligroso pararse en una esquina en la Ciudad de México que transitada porque está enlando plomo que ahí son vapores de la gasolina que ya ahí sí emanan esos vapores. No, no es peligroso y sobre todo que estamos otra vez en un taller en donde técnicamente ellos lo resuelven muy bien e inmediatamente que seca el plomo se fija con una resina muy potente para que ya no se desprenda. Tus calcetines con calacas con calaveras también pintas la muerte. Sí, sí, lo más parecido a la vida. Es la vida también. Es la vida, ¿no? Yo empecé a pintar la muerte por Guadalupe Posada por esa alegría. Tiene unas calaveras muy alegres. El juego de formas de los huesos las direcciones si le quitas la forma terminas en arte conceptual. Se mueven constantemente. Es casi el cine las calaveras de Posada y es fácil dibujar calaveras con huesos. Entonces, yo me puse a pintar calaveras porque era más fácil de hacer muchos dibujos de calaveras que hacer un cuadro clásico o simplemente un retrato que tiene sus complejidades. Y contaba historias a través de la muerte. Y también, pues, creo que está presente siempre en uno la muerte de una o de otra manera de un pariente familiar o un amigo y la zozobra de la zozobra de las gentes que... Bueno, yo tuve la experiencia familiar en la zozobra de lo económico de no tener para comer el día, ¿no? Entonces, yo sentía casi esa angustia de no comer, de no tener en la casa y mamá, papá, hermanos, todos trabajábamos, ¿no? Sí. A mí me tocó bolear zapatos y entonces yo me iba por las calles a bolear zapatos pero me daba pena llegar con mi cajón a la vecindad porque había unas niñas ahí y entonces por la ventana pedía que me los subieran o bajaran esto, ¿no? Pero entonces me iba yo a Garibaldi y siempre estaba en las canciones hablando de la muerte. Me iba yo a San Lázaro o a la iglesia de la Candelaria y siempre estaban pidiendo que les ayudaran para robar, que no los mataran. Y luego iba yo a los trenes a bolear zapatos con las prostitutas que se paraban ahí y siempre me estaban cacheteando porque les ensuciaba sus medias o su piel. Entonces para mí siempre estaba presente la muerte, mi padre, mi pueblo, en fin, y hoy estamos aterrados, es ya pan de todos los días la muerte, ¿no? Sí, entonces la muerte ya no la represento ahora con huesitos sino con manchitas, como caligrafías, sí, con tinta roja, negra. ¿Y eres irreverente? Mucho. Sí, sí, ahorita estoy haciendo una serie de Juárez, Juárez en el circo, Juárez, bueno, hay una foto de Juárez donde estaba jugando Paraja, ¿no? Él prohibió los juegos, primero en el estadio y todo en el país. ¿Pero primero jugó? Pero primero jugó, ¿no? Entonces, tengo Juárez ahorita, Juárez con moscas, con pulgas, Juárez jugando pócar, Juárez, no sé, es una serie muy grande que estoy trabajando y me gusta tocar mucho eso y hablar mucho de cosas así en Oaxaca, pues por eso me tunden en Oaxaca, aprendí de Toledo y ahora Toledo dice que me pasé, pero cada vez me siento más a gusto proponer ahora más que criticar antes. Voy a cumplir esta semana 61 años y a los 61 años ya no te estás preocupado porque te hagan caso o no te hagan caso, ¿no? Porque te dejen hacer lo que tú quieres hacer. Sergio Hernández, ¿no sabes qué contento estoy de haberte encontrado nuevamente en este taller fantástico de Manuel Serrano lleno de una serie de objetos y de los pigmentos que tanto te gustan? Gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias, querida. Gracias. Con Sergio Hernández en el taller de Manuel Serrano, Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!